No me digas que no está lindo, lindo, para hacer una juntada. Tirar una carne, ir a un parrillero, compartir anécdotas. No, Jessica, no. Como entre nosotros dos, no, o sea, nosotros estamos todo el tiempo hablando y estamos todo el tiempo juntos. Yo hablo de juntarse con más gente, ¿entendés? Gente del rubro, sacás, los toqueros. Aparte tengo un pique ahí, hay un cumpleaños, hay unos amigos ahí en Estación Atlántida que se están juntando en este momento. ¿Te parece bien? A mí me parece fantástico. Es una palabra que me encanta. Me parece fantástico. Arrancar el programa con un cumpleaños, una juntada, una carnecita, ¿eh? ¿Va para ahí? Hay que llamar al gato, que lleve la carne. Hace día y noche corriendo por ti, en mi moto doy mil vueltas a tu casa buscando ser feliz. Súbete a mi moto, ella guardará el secreto de dos, de los dos. El grupo de moteros amigos del Santoral festeja nada más, ni nada menos, que su primer año de vida aquí en la Plaza España, en Estación Atlántida. Hermoso gato, un cumpleaños de un añito, son los mejores. Eso sí, decía bien clarito en el afiche, en la invitación, hay parrillero, traigan parrilla y una carnaza para ponerla arriba. Yo no traje nada gato, ni parrilla, ni carne. ¿Vos trajiste algo? Perfecto gato, estamos salvados. Así te quiero amigo, ojalá nadie nos escupa el asado. Te noto triste. Es temprano en la mañana. Esa voz... Esa voz... Esa voz engripada. Somos dos. Una... sí, me agarro a usted y se imaginó por prejuicioso, porque era la noche, todo eso, los beberajes, la mala vida. Ojalá. O sea, el gato me tiró un gato que... No, pero el gato mienta mucho. ¿Sí, vos decís? Sí, el gato mienta mucho. ¿Cómo van a usted? Muy bien, ¿usted? ¿Qué anda haciendo? Y me dijeron que los amigos del Santoral estaban cumpliendo años. Un añito, sí, señor. El 19 cumplimos un año, pero el mal tiempo nos hubo una mala pasada. Y bueno, lo hicimos hoy. Lo hicimos hoy, el asunto era festejarla. Festejamos con la gente de la Escuela 75, Estación Atlántida, que cumplió ese año. A beneficio, todo a beneficio. Sí, colaboramos con las familias carenciadas de los niños que van al comedor. Y come un asadito, alguna cosa. ¿Usted siempre cae a mediodía? Porque era encuentro de... ¿Gato, trajiste? ¡Oh! El gato trajo... ¿Uno solo? ¿Trajo eso? ¿Era uno para cada uno, gato? ¿Trajiste solo uno? Solo uno. Estándar tirando a grande, le diría. ¿Opa? ¿No? No, yo no compito. ¿Con esto? No. ¿Usted lo trajo el chorizo? Sí. Ah, bueno. ¿Ahora lo quiere ver? No, le agradezco, yo ya traje el. El gato trajo el nuestro. Yo pensé que iba a traer dos, pero no trajo solo. Haciendo alarde de su egoísmo y falta de compañerismo, ¿verdad? Yo lo quiero decir. ¿Alguna vez le escupieron el asado? Sí. Lamentable. Sí, ¿a quién? ¿A quién no le han escupido el asado, no? Feo, doloroso. Porque usted tenía una fiesta montada, digamos. Sí. Y está, me desmontaron. ¿Y se la arruinaron? Exacto. ¿Amigos? Amigos. Entre comillas. Sí, bueno. Entre comillas. No, a mí no. A mí no. Por suerte no. ¿Cómo sería eso? Un afortunado. Claro, si le arruinaron la fiesta. No. Yo qué sé. ¿No conocía el dicho ese? No, no lo conocía. O sea, lo he escuchado. No, usted le pensó literal. Claro. Que vino uno y hizo... Lo mato. No. La carne no se toca. No, la carne no se toca. No, hablo metafóricamente. Hasta ahora no nos ha tocado a nosotros. No le han arruinado ninguna fiesta. No, no. Hemos pasado bien cada vez que salimos y eso siempre estamos pasando la barba. Un afortunado. Sí, por suerte. Hasta ahora me puede tocar. Ojalá que no se... No, no. Le aseguro que le va a tocar. O sea, de la muerte, de los cuernos y de que te escupan el asado no se saca. No, eso es lo a nadie, no. Somos bikers. Somos bikers. Administrador. Ezequiel. Administrador. Una de los administradores, sí. Y se ponen el cargo en el grupo. Y la tesorera, que está faltando ahora. ¿La tesorera dice tesorera? Sí. Se lleva una plata. Ya está. Lo que usted administra, la tesorera se lo lleva, digamos. Exactamente. ¿Y el presidente de la institución? No vino todavía. ¿Lo dice el presidente también? No, el administrador le dice. ¿Solo administrador? Solo administrador. No tenemos presidente en el grupo. Ah, es una horizontalidad. No hay verticalidad. Ah, exactamente. Para que no haya lío. Pero a mí me parece que es al revés. Ah, sí está bien. No le quiero escupir el asado, ya que estamos en un asado. No, pero me parece que es al revés. Cuando hay una verticalidad, hay orden. Sí, no, pero nosotros... Cuando hay una horizontalidad, todos opinamos, todos mandamos. Eso paliza. No, pero somos dos y después mandamos todos, le decimos que sí a todos. Son dos administradores que le dicen que sí a todos y hacen lo que quieran. Exactamente. Y ahí vamos pa' todo el lado. ¿El grupo Los Pirañas? No, no. El Malvado. Somos los Malvados y en el estilo independiente. Malvados simplemente. Malvados. Y usted es independiente, por lo que me dijo. Sí, sí. Es casi un Malvado. Es casi un Malvado. Pero no. Pero todavía no. ¿Y qué le falta pa' ser Malvado, digamos, pa' ser integrante del Grupo Malvado? Es que decía, ¿no? No. ¿Se tiene que bajar los liensos? Ahí. Pua, no está bravo pa' entrar al grupo. No, no. Yo conocía rituales de iniciación, pero nunca pensé que fuera tan... Ah, sí, los Malvados. Son Malvados de verdad, ¿eh? Son Malvados como buenos Malvados. ¿Usted está dispuesto a entrar al grupo? No, 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 yo no. Todo tiene... Uno siempre tiene un precio, pero por ahora no dieron con el precio. No dieron con el portafolio. Y ya tenemos... Lo hice ahí al fuego. Lo hizo ahí a Punta de Llama, digamos. A Punta de Llama, sí. Mire usted, le quedó bastante bien. Mirá. Así que, mirá, ahora lo conozco, el gato. Sí, y ese es el chorizo del gato. Ya no pone el dedo, ahora pone el chorizo. Es una cosa increíble. ¿Tiene algún santo de cabecera? Porque ya que estamos con los amigos del Santoral... No, no, soy ateo. Yo también, pero de vez en cuando les pido algo. No, yo no. Por las dudas, uno nunca sabe. Porque usted tiene la confirmación de que no existe, no. No puede ser que... Como no tenemos la confirmación de que no existe, tampoco tenemos la confirmación de que existe. No le piden a ni a San Antonio, ni a San Conos. No, a nadie. A nadie. San Espedito. Los Malvados no tenemos santo. Tiene razón vos. ¿Qué dicen con el diablillo? Por la iglesia pasamos de costado, así. Ni por la puerta. No, no. Ni por la puerta, de costado. Perdóneme, ¿le están hablando a los cascos o yo enloquecí? Sí, estaban hablando con el casco a ver si funcionaba el intercomunicador. Ah, por el intercomunicador. Ya dije, en un momento, dije, ¿a qué estarán jugando? Sí, los alemanes, eso quedaron mal en la cabeza. ¿Alemania? Sí. ¿Alemania de...? Alemania de Europa. Soy la hija de ella y de él. ¿Pero usted nació acá? No, yo vine con ellos hace seis años, más o menos. Qué bien que habla el español. Sí, lo que pasa es que tuve que ir a estudiar a Liceo y todo, y con la práctica de todos los días. Y con la práctica, mirá, qué bien gato. Bueno, nosotros también fuimos a estudiar a Liceo todos. Mi pareja es uruguayo, ¿te parece que...? Te colocaste ahí con el pasaporte y todo. Claro, olvidate. Está claro, ¿ya te casaste? No, estoy en eso. Hay que, claro, hay que casarse lo más rápido posible antes de que se arrepienta la alemana. Si él se casa con usted, ¿vas a ser alemana automáticamente? Y yo voy a ser uruguaya automáticamente. Y usted va a ser uruguaya ahora. Te digo, me parece que el que gana es él. ¿Qué hacen unos alemanes acá en Uruguay? Y es una vida muy diferente, mucho más tranquila, más pacífica. Alemania muy complicado. Hoy en día muy complicado lo que es la inseguridad. ¿En serio? Sí, mucha inseguridad, muchos crímenes. No te digas. Sí, sí, la verdad que sí. No le puedo creer y le hablo en serio. Sí, sí, sí. Porque uno piensa Alemania, Primer Mundo, todo así. Hace diez años atrás sí. Pero ya hoy en día hay mucha inseguridad, mucho choque cultural. Y ustedes se vinieron. Claro. Más que nada es perfecto para nosotros. Uruguay, la gente son muy amables. Uruguay es... Uruguay es... Qué linda. A mí me encanta Uruguay. Soy más uruguaya ya que alemana. Sí, sí, ya la veo. No volvió más Alemania. No, no, yo no pienso volver. No, no. F***, te loco. Se va o está llegando? Me voy, tengo un compromiso a las 14. Con la patrona. Con la patrona. Hay que atender todo, hay que atender todo. ¿A dónde quiere ir la patrona? ¿Qué hay que hacer? No, no importa dónde quiere, hay que estar ahí igual. Dónde quiere ir, hay lo de menos. Bueno, 14.30 en casa. Ahí está. Tiki, tiki. 14.30 en casa. Me da tiempo hasta para lavar los platos cuando llego y todo. Ah, para lavar. Porque yo quiero. Dígame, ¿tiene algún santo de cabecera? No. San Kono. No. San... San Mi. San Yo. Usted San Yo. Buena marca esa japonesa, ¿no? San Yo. Sanguchito. Sí. Mire, este cuerpo latino ligeramente redondeado, curvilíneo. ¿Cómo sería, ya que vamos con el sanguchito? Completario, completario. Jamón, queso, lechuga, tomate. Ah, le ponen lechuga, tomate. Que nunca me falte la aceituna. También. ¿Aceituna? La aceituna. Y ahí la vamos llevando. Es un chivito casi el sanguchito. Bueno, cada uno. Vení, Gato, vamos. Vamos, Gato, te voy a pedir algo. Pará de mostrar el chorizo en cámara así. Todo tiene un límite. Trae ese chorizo para acá. ¿Qué querés, que lo ponemos en la parrilla? ¿Estás desesperado? Estás muerto de hambre, vení. Vení, mirá, ahí están los amigos, vení. ¿Usted es el responsable de la... En este momento, sí. Siempre, siempre soy el responsable. ¿No, no? Una c*** de eso. Sí, pero es lo que va a hacer. Digamos la cosa que pasó. Es lo que hay. Porque si hay algo que hay que evitar en la vida, yo he aprendido en mis cortos 30 años, es, eh, hay que evitar las responsabilidades. Claro. Pero está, no hay más remedio. O sea, problema y responsabilidades que se las fumen otros. Tenemos que darle a comer a toda esta gente. No tenemos más remedio. Y eso es una responsabilidad. Cada uno de ellos trajo su... Está todo ahí arriba. Este es del gato. Es del gato. Está desesperado, está todo el tiempo metiendo el chorizo en cámara. Queda feo, ya le expliqué. Y, 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 porque está que tiene hambre. ¿Yo le puedo poner el chorizo del gato en la parrilla? Es por mí, claro. Sí, sí. Pero usted lo puede... ¿Usted le puede cuidar el chorizo del gato? Sí, sí, ningún problema. ¿Lo coloca usted o lo coloco yo? Coloco usted y... Lo coloco yo. Lo pongo junto con los otros chorizos. Está, está, está. Si lo marcaste, me pregunta aquel. No sé si está marcado o no está. El, el más largo de los chorizos es el del gato. Cualquier cosa lo entregaramos, no pasa nada. Nadie, nadie dice nada. Lo único que le pido es que no le vayan a comer el chorizo del gato porque... No. Y se pone mal. Vino con hambre. Al final era una joda, ¿eh? Pará, gato, estás robando chorizo. Este es tuyo también. Está, gato, no saques más chorizo porque no... porque no da...